Gracias, Carlitos. Conversamos con Susana Jiménez, despeinada, ¿no? Nos decía recién, Susana, totalmente despeinada, no me van a querer mis admiradores. Susana, ¿cómo te sentís? Yo bien. Acompañando. Está mal, está medio asustado. ¿Está asustado, Carlos? Sí, tiene miedo, se lo conozco. ¿Sí? ¿Realmente? Sí, por eso no quería venir antes. ¿Esta operación se debió haber hecho mucho antes? Sí, debió haber hecho antes, pero como te dije, se asustó. Y bueno, pienso que, o sea, el médico le dijo que va a perder, si no lo hace, una especie de parálisis que va a avanzar. Pienso que es algo que lo tiene que hacer urgentemente. Que lo tenía que haber hecho hace bastante tiempo. Sobre todo ahora que es campeón de la elegancia. Claro, ahora que está con smoking todo el tiempo y con fiesta, muy elegante, sin estar bien. Muy bien, Susana, muchas gracias y suerte. Gracias, gracias a ustedes.